Antes de empezar, este vídeo ni es un clickbait, ni vais a encontrar aquí información del coronavirus, ni quiero hacer mofa del asunto, ni quiero tratarlo. Conozco el asunto, lo llevo siguiendo hace tiempo. Desde aquí le mando un beso enorme a mi hermana, que está en China. Y bueno, parece ser que lo tienen bastante controlado allí. Así que lo del coronavirus lo dejo a cada uno, que haga lo que le dé la gana, que cada uno compre lo que le dé la gana y se proteja como le dé la gana. El vídeo sí está relacionado con protegernos un poquito de ciertas cosas, en este caso de los insectos. ¡Suscríbete al canal! A simple vista no se ve nada. Pero dicen que por ahí hay peligrosos mosquitos y garrapatas, que te pueden transmitir muchísimas enfermedades. Bueno, en el hemisferio norte se va acercando la primavera. Pero aquí en España llevamos ya una semana, y sobre todo los últimos tres días, que son de escándalo. Son de esos días ya de 17-18 grados. Ayer estuvimos por Pedraza. Y de aquella zona que suele hacer frío, es que al mediodía ya hacía 18-19. Entonces, claro, la naturaleza está, las plantas, los insectos, todo está ya como en ebullición. Y claro, se acerca con este tiempo, se acerca temporada, supongo que para la mayoría de nosotros, de más excursiones, más pernoctas, más peligros. Pero hablo de los peligros de los insectos. Y no hablo de todos los insectos, no estoy hablando de mariposas ni de moscas. Hablo concretamente de dos, de los mosquitos y las garrapatas. Ya tenéis un vídeo, tenéis por aquí arriba, donde detallo un poco varios productos que podéis utilizar para prevenir este contacto con ese tipo de insectos. Y uno de ellos, que es el que quiero dedicar a este vídeo, porque me parece interesante, pero también hay que saber utilizarlo, es el Permatrim. El Permatrim, que se lo venden varias marcas, este que os lo recomendaba, el de Life Systems, es el LX4, se llama. Y creo que por la cantidad, la calidad y el precio, pues está bastante razonado. Elimina los insectos que entran en contacto con un tejido que esté rociado con esto. Va más a matarlos, por eso tenéis que tener cuidado. Dura muchísimo. Esto os rociáis una vez y os podéis tirar un mes, un mes y medio o dos meses, según el uso que le deis al material. Es bastante efectivo. Desventajas que tiene. Que no puede entrar en contacto con la piel. Y asimismo, como elimina los insectos, puede eliminar insectos o plantas que no pretendamos que les ocurra nada. Por eso quería explicar en este vídeo un poco cómo utilizarlo un poco más en detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que sea muy complicado, pero hay que tener ciertas cosas en consideración. Una es no utilizarlo aquí en mitad del campo, porque si vamos a echar spray va a caer en todos los lados. No utilizarlo, por supuesto, cerca de un río, riachuelo o fuentes de agua. Y luego tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, tanto con la piel, como respirarlo. No es venenoso para nosotros, pero tenemos que tener cuidado. Así que recomiendo el producto como prevención contra los insectos y garrapatas que puedan producirnos enfermedades y problemas. Pero recomiendo que lo hagáis con precaución. A ver, yo lo uso. No me gusta, como sabéis en este canal, decir, tenéis que utilizar esto, esto es lo mejor de tal. No, no es mi intención. Mi intención es comentaros un poco mi experiencia con ciertas cosas o ciertos productos o ciertos usos. Pero no deciros qué tenéis que hacer. En este caso, yo lo tengo muy claro. Si puedo prevenir las garrapatas y los mosquitos, sobre todo el tema de las garrapatas por la enfermedad de Lyme. Yo este producto lo recomiendo para un uso, digamos, intensivo en la naturaleza. Cuando vas a pernoctar, cuando vas bastantes días por ahí, cuando vas a hacer alguna ruta larga, un GR, ¿es caro? Yo creo que no es caro. Sinceramente, por lo que os va a durar un bote, es una cosa que tiene un precio muy razonable. ¿Huele a pesta o algo? Realmente, no. Si os acercáis muchísimo, puede que huela un poco, pero no es una cosa apestosa, ni os va a molestar, ni nada de nada. ¿Es fácil encontrarlo? No, porque no es una cosa muy habitual. Sawyer, el de los filtros, lo fabrica también, pero no es fácil acceder a ello, así que tenéis que recurrir a eBay, principalmente, a veces en Amazon. Os pondré, como siempre, los enlaces debajo. Que si lo combino con el Icaridín o otros productos, sí. Cuando llega el verano y vas un poco en pantalón corto, sobre todo, manga corta, conviene echarse también un poquito de Icaridín. Que ya vale de problemas y de infecciones, que vamos a disfrutar un poco y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.